Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Así es, tal cual decías, imágenes impactantes de un accidente que ha ocurrido. Nuevamente puedo decir en Sani y Miguel David, porque no es la primera vez que en muy poco tiempo venimos a hablar de un accidente en esta intersección. Esta vez con dos vehículos involucrados, como bien decías, con personas lesionadas que han sido trasladadas ya hacia el Hospital San Martín. Y es algo que entiendo porque hay una mujer conductora trasladada y un menor, no sabemos si su hijo, pero sí un menor que se transportaba en el mismo vehículo. Este vehículo marca Renault, que por lo que vemos, producto del impacto, ha derivado justamente en esta situación crítica de las personas que ven en el interior y han sido trasladadas. En el otro vehículo, Fiat 1, se traerá un hombre que se encuentra aquí en perfecto estado de salud, con pequeñas heridas, esperando que avance las cuestiones formales respecto de las pericias que ya está empezando a generar el personal de criminalística que acaba de llegar al lugar luego del accidente. Vale señalar que estuve hablando con el conductor del vehículo marca Fiat y lo que nos dice es que venía circulando hacia el sur por Sunny cuando se le cruza una moto, clava los frenos, así me dijo, y el vehículo pierde el control del vehículo que se le desplaza y es por eso que cruza el carril y termina impactando esta camioneta marca Renault en los laterales. Entonces, automáticamente, tanto la conductora como este menor, de 5 años, me decían, trasladados con algunas lesiones, no graves, pero lesiones, hacia el hospital y ahora empiezan las actuaciones formales en el lugar. Y estoy con Héctor, y le agradezco porque venía caminando, como todas las mañanas, y se acercó a decirme qué preocupa a los vecinos la situación con esta intersección. De hecho, no es la primera vez que hablo con vecinos respecto de la necesidad de semáforos, entiendo que es lo que están demandando acá. ¿Cómo estás? Sí, hola, buen día. Bienvenido a la zona, si bien no es propicio lugar, accidentes siempre hemos tenido. Y lo que reclama el vecindario es a la parte de tránsito vial o a quien le corresponda la colocación de semáforos. Es imperiosa la necesidad. O los daños fueron materiales y cuantiosos, pero ¿qué están esperando? Que es lo que nos preguntamos siempre. ¿Qué espera la municipalidad? ¿Que haya muertos para poner un semáforo? Yo te comentaba recién y ya lo vamos, que al conductor, o una conductora, saber que no hay semáforo en Sani, sobre todo, circula a gran velocidad. Sí, Sani es una avenida que por suerte fue ensanchada, muchas obras, pero quedó rápida. Miguel David hace un martillo porque ya todos sabemos cómo es Paraná, que no hay una cuadrícula. Es complicado también para la colocación de semáforos, también es por eso, porque hace un martillo, pero es muy transitada también Miguel David, porque conduce a toda la parte del parque industrial y otras salidas a San Benito. Así que esto ya es una imagen, lamentablemente, frecuente. Cotidiana, casi frecuente, sí, sí, sí. Accidente ha habido muchísimo. Es lo que siempre decimos, ¿qué están esperando? ¿Que haya muertos para poner un semáforo? No, tenés que hacerlo antes. Héctor, gracias. No, al contrario, gracias a usted. Buena mañana, que andes bien. Bueno, uno de los vecinos del barrio que se acercó a decirnos, che, por favor digan que estamos preocupados los vecinos con los accidentes frecuentes en esta intersección y algunas otras porque hemos estado en otra intersección de Sani con la misma situación de accidentes que ocurren en el lugar. Cristian, te escucho. No, para entender un poco lo que vos relatabas. Así que, según lo que cuenta uno de los conductores, la moto habría venido por la avenida Miguel David, este auto por calle Sani con dirección norte-sur y el otro auto de frente. Y el primer auto pierde el control porque la moto se le cruza. Y el otro auto... Claro, el conductor del Fiat Uno es lo que nos dice. Que venía circulando, como bien decías, en sentido norte-sur por Sani y ahí es donde se cruza una moto que intenta doblar hacia Sani por Miguel David. La moto no está ahí. Ahí es donde frena abruptamente, pierde el control del vehículo, cambia de carril y termina impactando esta camioneta de lleno sobre el Fiat. A partir de ahí es que se produce toda esta situación que están observando y, sobre todo, la asistencia del servicio de emergencias para trasladar a estas dos personas, tanto una conductora como un menor de cinco años, para ser atendidos. Claro, decía, la moto no está. La tercera participante sería la moto. Ahí no aparece. Nos dice el conductor que el conductor de la moto miró la situación y huyó del lugar. Porque sería de última el responsable de lo sucedido, ¿no? Si es que hizo una maniobra imprudente. Los otros dos autos fueron... No, hay cámaras acá, Cristian, en la esquina. Ahí está. Está justo apuntando a la cámara. Hay dos cámaras. Así que hay... No hubo una cámara. Y entendemos registro que van a poder evidenciar esto que cuenta el conductor de Fiat. Ahora, el personal de la guía de la lista, bueno, haciendo las pericias correspondientes. Pero hay registro fílmico para poder saber si efectivamente ocurrió eso. Vos sabés que con respecto a lo que decía el vecino de los semáforos, es cierto, podría ser interesante que haya uno, pero es complicado porque hay otra situación parecida a unas cuadras antes, ahí frente a la iglesia de San José Obrero, donde también han tenido que poner dos semáforos juntos para poder... Porque hay también una especie de martillo, como él denominó a ese cruce de calle tan particular de la avenida Miguel David, discontinuada. Claro, de hecho hemos estado, te decía, en otras oportunidades, en distintas intersecciones con accidentes y ocurre lo mismo. Y sí, se entiende lo que dice el vecino, que es más complicado por un semáforo respecto de cómo va a ir dando paso a cada uno de los vehículos, de acuerdo a qué maniobra tiene que hacer. Pero bueno, entendemos que algo se tiene que hacer en estas intersecciones porque los accidentes son frecuentes o las imprudencias. Esto es lo que quiero resaltar. Y hay una cuota que tiene que ver con las imprudencias que derivan estos accidentes. Me parece que acá el 100% está relacionado con la imprudencia. En este caso, el motociclista sí efectivamente es como lo han contado, porque el resto ha ido circulando, no sabemos a qué velocidad, pero dentro de la normalidad, por lo que se ve como impacto. De repente, sí, tal vez haya que prestar más atención a la conducta individual de cada uno y a las responsabilidades de quienes manejan o a quienes transitan también por la calle, porque está todo bien señalizado. Fíjense, la avenida ha sido totalmente reconstruida hace poco tiempo, es nueva. Podría haber un semáforo, pero como decíamos, debería haber dos, porque hay otro cruce 20 metros más adelante. Vamos a interiorizarnos después del estado de salud de las personas involucradas para conocer cómo se encuentran. Gracias.